¿Y qué pasó con la escultura del futbolista? Bueno, el antes y el después. Esta escultura que está ubicada allí en la zona de GNI, de Cardinales, de la que se habló tanto a nivel país, una escultura que representa un homenaje a los futbolistas riocuartenses, que algunos dijeron es una estatua de Pablo Aymar, y después la criticaron porque no se parecía. Bueno, en los últimos días fue escenario de un acto de vandalismo. Una persona llegó hasta el lugar y comenzó de forma desmedida a atacar esta escultura. Comenzó a patear la pelota que se encontraba allí hasta que provocó que la retirara. También le provocó algún tipo de daño allí en la cabellera, en la melena de esta escultura del futbolista. Todo mientras, por ejemplo, los trabajadores de la estación de servicio que está ubicada enfrente, estaban viendo y advertían esa situación de daño. ¿A pleno luz del día fue? Sí, tengo entendido que fue durante la noche. Ahora vamos a escuchar el relato de las personas que fueron testigos. El playero de la estación de servicio fue quien se acercó y que terminó poniendo a resguardo esa pelota de fútbol hecha de hojalata que acompañaba la escultura que ahora ha quedado dañada. Esto nos decía esta mañana cuando charlábamos con él. Nos encontramos en esta plazoleta enclavada en la intersección de Muñaini y Marconi. Y a mis espaldas, esta estatua, este homenaje a todos los futbolistas amateurs profesionales y a todos aquellos que corrieron detrás de una pelota. Así reza esta placa colocada al momento de quedar inaugurada la misma. Pero esta estatua tenía una pelota, como era realmente de suponer, pero ya no la tiene. ¿Qué pasó con ella? Se lo vamos a preguntar a Mario para que venga y nos cuente qué pasó realmente con la pelota. Inicialmente pensábamos que se la habían robado. ¿Fue realmente así? Mario nos lo cuenta. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué pasó, Mario? Cuéntanos. La pelota se la quisieron robar. En realidad se la estaban robando y un compañero que tenemos de turno noche la recuperó. La recuperó y la volvimos a poner en el lugar. Pero con el viento se cayó a la calle. Y para que no se rompiera la habíamos dejado guardada en la estación. ¿La pelota dónde se encontraba? Tirada en la calle. Estaba tirada en la calle. ¿Cómo lograron sacarla de este estatua? ¿Dónde estaba colocada la pelota? Acá estaba colocada la pelota. Estaba soldada la pelota. Pero bueno, no sé cuántas patadas le ha pegado el muchacho para poder romper esto. Le había quedado el pie a la miseria. ¿No pudo verlo realmente cuando pateaba la pelota? Sí, lo vio a mi compañero. Por eso mi compañero salió a decirle que no lo hagas. Pero bueno, yo lo había hecho y recuperamos la pelota. ¿Y en estos momentos ya pensaron en la posibilidad de volver a colocarla? ¿O están esperando que tal vez alguien venga y la coloque? No, no sabemos. Nosotros la teníamos guardada para eso. Pero era el momento que viniera alguien y preguntara por la pelota. ¿De qué material es? Esto es de chapa. Por lo que se ve de chapa. Bueno, por lo que podemos apreciar, aquí entonces se encontraba soldada. Colócala, por favor. Ahí iría soldada. Ahí estaba. Esa es la forma en la que se había dejado inaugurada esta estatua. Pero bueno, ya lo ven ustedes. Mario nos contó que vino alguien y empezó a patear la pelota hasta que logró realmente romper la misma. Mario, ¿la van a seguir conservando? ¿Hasta tanto tal vez alguien venga y arregle esto? Sí, hasta que aparezca alguien y le quiera colocar. Está ahí a disposición, se la vamos a dar. ¡Gracias!